La quinta edición de la Maratón Internacional de Varadero volvió a registrar hitos deportivos sobre el asfalto de las principales calles de la ciudad balneario al norte de la provincia de Matanzas. Con salida y meta frente al centro comercial Icacos de la primera avenida en el polo turístico, los corredores desafiaron el fuerte viento del litoral en un circuito llano donde la temperatura de 26 grados Celsius aproximadamente ayudó a los andarines. Por primera vez en la historia de un maratón cubano, un guantanamero se llevó el título de la distancia reina de 42 kilómetros y 195 metros. El ex miembro de la Selección Nacional de Detismo en el Fondo, Luis Ángel Martínez, nunca antes había probado suerte en la votadora prueba. Más, Varadero le reportó un debut de oro al cronometrar dos horas, 30 minutos y dos segundos. Fue un cambio bastante duro. Empezamos la preparación en vez de ya ir directo a entrenar para 42, empezamos la preparación entrenando para 10, para ir adaptando y subiendo poco a poco para no hacer ese cambio tan brusco de distancia. Ahora mismo mi primer reto era correr 230, mi primer maratón ya se hizo, ahora el próximo reto es para bajar de 225 ya. Tuve la suerte de tener a Luis Ángel atleta, disciplinado, con todas las condiciones suficientes. Gran potencial en lo que es la resistencia, la velocidad, creo que eso conjuga para que haya este resultado. Para mí, como entrenador, que llevo 28 años entrenando, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Para mí ya yo soy un hombre realizado. Entre las féminas, la convocatoria para la maratón fue más discreta. Aquí el triunfo recayó en la española Alicia Mercedes Gil, sin intervenciones previas en las arterias de Varadero. Dentro de la establecida categoría de media maratón, devenida a Campeonato Nacional Cubano, la victoria correspondió a Francisco Ronay Esteves. El de Mayabeque ganó por tercera ocasión consecutiva en este trazado. Ahora con el aliciente de su mejor marca personal en los 21 kilómetros, fijado en 1.06.01 horas. Era lo que quería, fue para lo que entrené mucho. A pesar de tener un percance hace un mes con una lesión, me recuperé muy bien, confié como siempre en mi entrenador Ángel Rodríguez y salió la marca, que es mi mejor marca oficial. Se puede hacer marca en este circuito, ya está demostrado. Quisiera apoyar con esto a la Comisión Nacional de Atletismo y a Fernando Pineda para que en próximas ediciones hayan atletas de mayor nivel extranjero. Alejandro Rodríguez, de la selección élite de tiratrón en la isla, hizo la mayor resistencia al triunfador en los primeros 10 kilómetros, pero le faltó fuerza y quedó en plata. El bronce de la distancia media fue a parar el cuello del tunero José Alejandro Tamerón. Milena Pérez, de Villa Clara, se llevó la diadema de los 21 kilómetros en encarnizado duelo con la guantanamera Atleti Stariocs, monarca de la edición precedente. La yumurina Mueli Melisa Bacallao completó el podio de premiaciones. El circuito estaba bastante incómodo porque había mucho aire y me siento contenta porque es la primera vez que gano los 21 kilómetros aquí y nunca lo había corrido. Yo siempre corría 10 kilómetros y había ganado los 10 kilómetros. Nos queda la Copa Cuba, que voy a correr 3.000 con obstáculos, donde ahí pienso romper el récord nacional. La quinta maratón internacional de Varadero convocó además las distancias de 10 kilómetros y carrera popular de 3.000 metros. Más de 1.000 corredores de una veintena de países se apuntaron a un viaje por las arterias del principal destino de sol y playa en la mayor de las Antillas. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias.